Bueno, desgraciadamente este fin de semana falleció Amparo Rubín, gran compositora, se le llamó la reina de las canciones pop en México. María Amparo Rubín Tagle, compositora, cantante, profesora y productora musical mexicana. Nació en Puebla el 24 de marzo de 1955, tía del reconocido cantante Eric Rubín. Desde muy pequeña demostró habilidad por la música, compuso su primera canción a los 11 años, llamada en la arena y grabada por Lupita D'Alessio. Me acerqué a la arena, la tomé en mis manos. Su primer éxito llegó con el tema Peligro, que fue interpretado por grandes artistas como Olga María, Flans y Yuridia. Peligro de enamorarme de ti, peligro. Amparo Rubín se fue a vivir un tiempo a España, ahí se desarrolló como cantante. Volvió a México y continuó componiendo canciones, como Herida de Muerte, que cantó Manuela Torres. Herida de Muerte es una canción bellísima de una gran compositora, Amparo Rubín. Pero la canción que marcó historia en su vida fue Corro, Vuelo, Me Acelero, interpretada por el grupo Timbiriche. Corro, Vuelo, Me Acelero para estar contigo y empezar el juego y encender el juego de la... Muchos más éxitos como Estamos a Mano o Mamá. Sus canciones se convirtieron en temas de telenovelas mexicanas, además de ganar tres premios Ariel y dos Diosas de Plata. Lamentablemente, el 6 de enero, con 68 años, murió Amparo Rubín. Descanse en paz.